Bienvenidos al Refugio, estudio de grabación Leyendas y tradiciones, cantores de Salamanca Algarrobos y mistores, resos de antiguas plegarias Chacarela sos el grito de la tierra milenaria Que emoción le despertó el acordeón azul de aquel musiquero Que hoy quisiera estar allí y sentir la vida como eso fue Pero no le va a aflojar, que ella siempre estuvo allí Nunca van a abandonar, los matacos son así Pero no le va a aflojar Y ahora abrázame, apunta tus ojos, disparame y mátame Pero no me dejes de sangrar en vano en esta penumbra Que mi amor se muere dado a tu antojo y cautivo en tu piel Y ahora abrázame, pésame o mátame Y ahora abrázame, pésame, 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 Gracias por ver el video.